Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y el día de hoy los recibo con mi cara completamente sin maquillaje porque ustedes y yo vamos a probar juntos una cosa que acaba de llegar a mi vida y que ya se las enseñé por redes sociales es la paleta Body Art de Tango Cosmetics, yo le digo Tango a esta marca pero no estoy segura si se llama Tango porque dice T-N-G-O si ustedes saben su pronunciación correcta déjenmelo acá abajito en la sección de comentarios hoy es el primer día que la voy a usar y aprovechando que tenía que grabar el segundo maquillaje de los que les compartí en fotos en Instagram creo que esta paleta le viene súper bien y se ve de esta manera, trae 15 colores y viene con una brochita que en este caso me parece súper útil tiene la firmeza correcta y creo que tiene una muy buena forma tanto como para aplicar color como para hacer trazos porque como pueden ver es delgadita otra cosa que me gustó muchísimo así de verla sin usarla todavía es que trae 2 negros y 2 blancos trae 4 tonos con brillo y 11 tonos mate además esas sombras mate tú las puedes combinar entre sí para crear otros colores esta paleta si tú la tocas, aunque sí te deja pigmento, no es la manera correcta en la que se debe de utilizar tienes que mojar la brocha, voy a mojarla aquí porque tengo un poquito de agua al lado y voy a agarrar por ejemplo el rojo miren la diferencia ahora sí ya puedes ver bien el color y esa es la manera en la cual funciona esta paleta una cosa que no me pareció tan buena es que en ningún lado aquí en la caja o en el empaque de la paleta como tal veo que indique cómo se utilizan así que mucha gente podría comprarla simplemente porque le gustan esos colores y al momento de querer utilizarlas no saber cómo y es totalmente válido y es totalmente normal porque uno no nace sabiendo todo en este mundo una cosa que sí me encanta y que se los he dicho otras veces de otros productos es que trae la fecha de expiración y así tú no nada más te guías por 12 meses a partir de que esté abierto o 24 meses a partir de que lo crearon que tú luego no sabes ni siquiera cuándo lo hicieron esta paleta dice que expira el 10 de enero del 2021 así que tengo un montón de tiempo para utilizarla aquí atrás la paleta también trae la fecha de expiración estos son los swatches y como pueden ver son colores preciosos tienen una gran variedad no sólo de colores sino de texturas y eso es algo que a mí se me hace buenísimo sobre todo en una paleta económica voy a ver si me da tiempo de dejarles algún otro tutorial de maquillaje donde yo puedo utilizar esta paleta y puedo utilizar algunos otros colores antes de pasar al maquillaje quiero decirles que les dejé también el tutorial de cómo hice esta corona de flores pueden ir a ver cómo la hice al otro vídeo de todas maneras se los voy a dejar acá abajito en la cajita de información se me estaba olvidando decirles algo muy importante y es que sé que algunos lo saben y otros no estos maquillajes que les estoy dejando durante esta semana muchos de ustedes me los pidieron porque vieron las fotografías en mi instagram y fueron ejercicios que yo hice durante un taller de caracterización que tomé fue un taller muy cortito que tomé en una escuela de cine y al hacer ejercicios lo que hacían es darnos unas fotografías o pedirnos que lleváramos unas fotografías para inspirarnos o para copiar tal cual el maquillaje lo que se tenía que ver más bien era como tu técnica cómo la podías pulir un poco mejor etcétera etcétera entonces yo quiero enseñarles esta fotografía que fue mi inspiración para el look total las cosas que yo le cambié fue completar el rostro le cambié la boca y le cambié el maquillaje de los ojos también le cambié la parte de arriba pero eso en instagram les conté que fue porque ya no me daba tiempo de hacer más así que tuve que improvisar con una cruz voy a empezar entonces con el blanco de todo el rostro voy a utilizar esta brocha de aquí tengo aquí mi agua y también tengo una toalla para quitarle el exceso de agua a la brocha pero de todas maneras siento que está quedando muy traslúcido aunque a mí me gusten las catrinas no tan tan blancas me gusta un poquito más blanco voy a cambiar una esponjita voy a probar darle doble capa ahora lo tomé un poquito diferente y creo que ya la tomé mucho mejor bueno la verdad es que este blanco no me está gustando mucho ni con esponja ni con la brocha así que me lo voy a retirar y me voy a poner corrector que fue el de Bisú el que utilicé ese día ustedes saben lo que yo opino de las primeras impresiones entonces para mí una primera impresión no es una opinión definitiva así que como ya les dije esta es la primera vez que estoy utilizando esta paleta pero bueno este color blanco específicamente porque no puedo hablar por los demás no me gustó mucho como primer uso voy a tomar la sombra blanco puro de Bisú y con esta me voy a sellar el corrector aunque de todas maneras encima le voy a poner todavía más cremas porque voy a seguir utilizando la paleta de Tango de todas maneras yo prefiero sellarlo a mí no me da ningún problema ponerle crema encima aunque lo haya sellado con la sombra además la sombra le da un poquito más de cobertura para que se vea todavía más blanco tengo por aquí el Jumbo Eye Pencil de NYX en el tono Milk y con ese me voy a maquillar los labios y los párpados también tengo aquí preparadas algunas sombras de Bisú que utilicé ese día utilicé dátil, borgoña, mina de oro y utilicé también rojo hierro que no está de botada que la tengo aquí en su empaque original vamos a tomar primero dátil y la voy a tomar con esta brocha y voy a hacer un contorno suave de este lado también me voy a poner un poquito aquí un poquito por aquí y otro poquito por aquí ahora voy a tomar la sombra rojo hierro que es más oscura y me voy a hacer un contorno más fuerte de este lado esta sombra que tengo aquí es la reflejo de luna de Bisú y la voy a utilizar a modo de iluminador ahora voy a tomar un poquito también de la mina de oro con la misma brocha voy a hacerme el maquillaje de los ojos y para esto voy a utilizar esta sombra de Hilden en el tono oro radiante voy a colocarla en todo el párpado móvil la voy a llevar como en piquito así y un poquito en mi párpado inferior voy a agarrar la sombra dátil la sombra de antes y la voy a empezar a colocar en todo el párpado en todo el párpado fijo y un poco también en mi párpado inferior estoy utilizando una brocha de difuminar para que no quede tan concentrada no solo la estoy dejando aquí en mi párpado inferior sino que la estoy bajando un poquito digamos que estoy haciendo como el círculo vamos a pasar ahora a la sombra rojo hierro que utilicé antes esta la estoy colocando con una brocha de difuminar muchísimo más apretadita para que quede más concentrado y voy a rellenar el espacio en el cual no puse sombra dorada y lo voy a empezar a juntar con mi ceja me voy a colocar un poquito de este mismo morado aquí lo voy a bajar tantito aquí y después van a ver que el trazo que voy a hacer arriba de mi ceja se va a unir con esta parte voy a tomar el tono obsidiana de Bisú y este lo voy a colocar todavía más cerquita de la línea de pestañas inferiores para que quede todavía más oscura utilizando un poquito de rojo hierro lo difumino y con la misma brocha voy a agarrar entonces ahora el negro y voy a empezar a intensificar mucho más esta parte acuérdense de subirlo hasta la ceja voy a agarrar un poquito del dorado y lo voy a poner por aquí arriba muy pegadito a la ceja y ya que estoy con él voy a agarrar un poquito más y lo voy a colocar aquí voy a tomar una brocha biselada mi cepillo voy a volver a la paleta y voy a tomar este morado de aquí lo voy a usar a modo de base voy a redondear un poquito lo más que yo pueda y lo voy a unir con la parte de aquí con la parte que oscurecimos un poco este color me gustó un montón ahora voy a empezar a hacer los trazos en el rostro y voy a volver a la paleta de nuevo aquel día que yo hice el maquillaje utilicé este Jumbo de Bahía Paul como pintura en crema por decirlo de alguna manera me gustó muchísimo este morado que acabo de utilizar pero no se parecen este es el que tiene brillo este es el otro y ya está muy rosa este es el color que yo estoy buscando creo que voy a utilizar directamente el que tiene brillo porque encima le voy a poner una sombra satinada y todavía encima le voy a poner una sombra dorada este morado me encantó de verdad que quiero utilizarlo pero creo que no me iré por este acuérdense de tener su toallita por si se equivocan como les dije ayer que no les importe equivocarse si se equivocan se corrige aunque la brocha que trae la paleta está muy bien yo quiero utilizar una todavía más delgada este trazo lo voy a bajar como hasta aquí y voy a hacer como una punta ahora lo van a ver lo voy a unir con mi ceja y luego lo voy a llevar hacia afuera estos otros dos colores que he probado bueno y el tercero que nada más dice el swatch están funcionando súper bien una vez que ya se secan se ven súper bonitos saben que pienso que con el blanco no tuve paciencia tal vez debí de haber dejado que se secara pero bueno ya ni modo no saben cómo estoy disfrutando hacer los trazos con esta paleta porque a mí me encantan los efectos de acuarela y es lo que está dando en mi cara aunque después le voy a poner sombra encima quien sabe qué pero lo estoy disfrutando un montón estoy utilizando lo que tiene brillos y lo que sí estoy viendo es que no está quedando súper brillante justo aquí en mi pómulo voy a hacer una línea esta línea viene hacia arriba y le voy a sacar otra que es la que va a conectar con mi boca aquí es donde está como el espiral y lo voy a hacer en dos partes me dejé como menos espacio que en el maquillaje anterior en el maquillaje anterior me hice esto un poquito más arriba pero bueno no importa con esto vamos a trabajar le voy a sacar otra línea por aquí y a esta le voy a sacar otra línea aquí hacia abajo no me alcanzo a ver mucho aquí entonces no estoy viendo bien lo que estoy haciendo estoy tratando de que quede más grueso voy a hacer un trazo aquí así y le voy a hacer un trazo hacia abajo voy a llevar esta línea un poquito más hacia afuera la parte de adentro de los labios y me la voy a rellenar con el lápiz de Bayapol para hacer la parte de los dientes tenemos que fijarnos en nuestros propios dientes voy a hacer una marquita aquí otra aquí 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 y los de acá pues ya sea que yo los vea o que me los imagine una vez que ya tengo estos trazos así lo que voy a empezar es a unirlos haciendo como una pequeña u ven esto eso voy a ir haciendo en todos y van a ir tomando un aspecto muchísimo más suave no se van a ver así como unas rayas nada más esto lo estoy haciendo con la paleta de tango y ven que si se parece un poco el color al labial ese que tengo aquí es el labial y las líneas están hechas con el de tango y esto lo vamos a hacer arriba y también abajo me acabo de dar cuenta que se me ha estado olvidando utilizar la brocha de la paleta la pude haber utilizado en algunos trazos más gruesos incluso aquí está perfecta para esto que estoy haciendo para hacer los trazos de los dientes también servía voy a utilizar de NYX el ombre blush en el tono move me y lo voy a colocar así aquí porque este tiene un poquito más de brillito y también lo voy a colocar aquí arriba con el mismo color de tango voy a hacerme dos marquitas aquí quiero que quede alineada con esto que baja de mis ojos así que me estoy haciendo dos líneas voy a tomar voy a tomar la brocha de la paleta y la voy a rellenar ahora voy a tomar esta sombra que es la sombra borgoña de Bisú que es una sombra satinada y voy a repasar todas las líneas que hice con la sombra de Bisú oro de 18 kilates me voy a repasar los trazos pero ahora con dorado y voy a agarrar un poquito con el dedo y lo voy a poner en el centro de la nariz difuminado y en el centro de los labios también con el dorado no voy a rellenar todo sino más bien voy a darle como un punto de luz así cuando la luz le dé no se va a ver del mismo color siempre vamos a pasar ahora a la cruz voy a utilizar la brocha de la paleta vamos a marcar una cruz pequeña voy a agarrar el corrector y voy a corregir las orillas para que queden en piquito y ahora ¿qué creen que vamos a hacer? sí vamos a repasarla con el tono borgoña y encima con el tono oro de 18 kilates como les dije el dorado no va encima de todo el morado sino nada más en una parte voy a regresar a los ojos y voy a tomar un lápiz negro para delinear mi línea de agua me voy a delinear muy pegadito a las pestañas con la sombra obsidiana de Bisú voy a poner las mismas pestañas postizas que traí ayer en el maquillaje de Pop Art creo que ya después de millones de horas de grabar no me falta nada a ver lo único es que no me puse más cara pero es que tristemente una vez que termine de grabar esto me lo tengo que quitar porque es temprano por la mañana y me tengo que ir a trabajar solo hice el maquillaje para el video ni modo así es la vida a veces súper triste yo esta corona de flores que acuérdense que está el video publicado en el canal y les voy a dejar el link acá bajito en la cajita de información la hice para un maquillaje de Catrina que me voy a hacer el punto es que me puse nada más una florecita amarilla y creo que le quedó perfecto solo que esa florecita amarilla está aquí es una de estas que está aquí y es que tengo esta pero siento que está enorme está demasiado grande pero bueno es lo que tengo me acabo de dar cuenta que era lo que me hacía falta y listo entonces chicas y chicos este fue el segundo tutorial de la semana el día de ayer les dejé el maquillaje de Pop Art si quieren saber dónde compré los lentes de contacto los compré en Mercado Libre la verdad es que no me acuerdo a qué vendedor lo siento muchísimo sobre la paleta tengo que decirles que así como primer uso como primera impresión sí me gustó creo que tiene colores súper bonitos y que se puede trabajar con ella sin mayor problema excepto el blanco con el cual les dije que todavía estoy en duda porque no sé si a lo mejor me precipité a quitármelo pero por supuesto que voy a seguir utilizando la paleta y la voy a seguir probando decidí utilizarla el día de hoy e incluirla en el tutorial de este maquillaje que yo sabía que les iba a hacer porque estaba segura de que no me iba a dar tiempo de hacerles una reseña como tal de esa paleta así que quise incluirla en algún video pero ustedes saben siempre se los digo las primeras impresiones te dan información pero no te dan toda la verdad sobre un producto no te dan toda la información necesaria como para que tú puedas afirmar cómo funciona un producto así que el día de hoy ni se las estoy recomendando ni no se las estoy recomendando solamente la quise probar por primera vez aquí junto a ustedes si alguna o alguno de ustedes la tiene y la ha utilizado dejen aquí abajito en la sección de comentarios su experiencia utilizándola para que así más gente que a lo mejor quiera información pueda ir a los comentarios pueda leerlos y pueda ver esa variedad de opiniones que hay normalmente recuerden también que durante esta semana todavía quedan algunos tutoriales de maquillaje más y también acuérdense que estoy en Facebook en Twitter y en Instagram como Carla Burelo y si esta es la primera vez que estás pasando por mi canal te invito a que te suscribas dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video chau